Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio frecuencia usil. Frecuencia usil. Hola, hola, ¿cómo estás? Personita detrás de esta pantalita por si no me conocen, déjenme me presento. Yo soy Camila Blomber y un gusto tenerte aquí nuevamente en este canal de Frecuencia Usil. Jueves de Película con Kami Kami, donde tú ya sabes que te vengo recomendando todos los jueves películas que por ahí directores o dándote datos curiosos acerca de la industria de cine. Espero, mis queridos oyentes, que hayan comenzado súper duper sus clases virtuales con toda la energía y actitud y que por ningún motivo los cursos los enloquezcan. Bueno, de por sí están encerrados en nuestras casas, nos causan un cierto estrés, pero todo se puede sobrellevar, ¿no? Hay como una buena alimentación, realizar actividades para movilizar nuestro cuerpo y sobre todo buena vibra para comenzar bien el día. Ya con esos tips, mi querido amigo, es imposible que te vuelvas loco. Cierto, amigos, hablando sobre la locura, ¿sabían que dada esta circunstancia de estar encerrado 24-7 en nuestros hogares, las personas mayores que sufren de demencia han aumentado su nivel de dificultad para estar relativamente, pues, tranquilos, ya que de por sí tienen que tomar medicamentos, pero da el coronavirus-19 y el distanciamiento social ha aumentado ese nivel. Espera, Kami Kami, ¿pero qué es la demencia? ¿De qué está entonces hablando? Bueno, personita detrás de esta pantalita, según Mediplas, hoy que me ha dado el tiempo de investigar, la demencia es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento, y súmale a eso no puede salir, imagínate. Sin embargo, no solo las personas de carne y hueso que son reales parecen de esta, sino también los personajes de la ficción. Sí, amigos, estoy hablando del maravilloso mundo del cine. Hoy día hablaremos de esta figura importante en los cómics, que pasó de ser un dibujo a la existencia. Él es nada más y nada menos que... Una pista, tiene cabello verde, bueno, la mayoría de sus personajes tiene cabello verde, y una sonrisa, es un payaso. Y con eso tú sabes quién es, es el Joker, quien ha tenido una evolución radical con el pasar de los años, desde el look del personaje hasta los actores que han asumido este papel sumamente difícil para interpretar a una persona que tiene demencia. Si quieres saber más, acompáñame. Bueno, el primer actor que tuvo la valentía de ser el Joker es César Romero en el año 1966 en The Batman, la serie de los 60. Primera encarnación, un actor de origen cubano que siempre interpretaba galanes cubanos en todos los filmes que ha hecho. Fue una película muy divertida que estaba lejos de ser el verdadero, de ser apegado al verdadero cómic. Además, César le mostró poco compromiso ya que se rehusó a afeitarse de su emblemático bigote ahí como Camilo. A pesar de todo el maquillaje que se le colocó, de todas maneras era notable ese bigote. Podemos apreciar entonces que él fue el primer Joker, el cual, bueno, en realidad tuvo ahí sus percances por el bigote, pero luego los demás Jokers ya vinieron un poquito más repotenciados. El segundo Joker en nuestra lista es Jack Nichols en The Batman. Dirigido por Tim Burton, mi director favorito, y voy a decir actor, pero director favorito, en el año 1989. Él nació en Estados Unidos en el año 1937. Es un reconocido actor que ha trabajado con grandes actores. Su look en The Joker fue muy colorido, la sonrisa súper exagerada que en parte fue algo ridículo icarituresco, y la producción fue la más verdadera al cómic. El origen que le dio en la película a Joker, porque en cada distinto filme que se hizo de Guasón, hubo un diferente origen. En este caso, en The Batman, el mafioso con un gran poder que cae en un estanque de químicos que desata su locura y a su vez no menda que fue el asesino de los padres de Bruce, bueno, el que hace de Batman, que va pegado con el cómic. Dicen que Jack Nichols fue uno de los mejores Jokers y que, pues, dejó la valla súper en alto para los que continúan esta línea. En el tercer lugar de nuestra lista tenemos a Heath Ledger, en la película El Caballero de la Noche. Heath Ledger nació en Australia. Él comenzó su carrera de actuación en los años 90. No interpretó buenos papeles que digamos al inicio de su carrera. El punto más alto de su carrera al que llegó a conseguir un gran papel fue el Joker. Él no llegó a estar vivo cuando se estrenó la película, lo cual generó un mito alrededor de la cinta, que se llegó a descubrir en un documental cuyo nombre es Yo Soy Heath Ledger, donde se verán parte de la vida del actor y entre ellas la última parte de su vida que se marcó más, cuando obtuvo el papel de The Joker. Lo cual lo llevó a aislarse por seis meses en un departamento para adentrarse en el personaje, encontrar la voz, los movimientos, entre otros aspectos que hacía de este hombre el personaje Guasón. Incluso, él escribió un diario donde buscaba ser diferente a Jack Nicholson, justo el que les comentaba, encontrar una nueva versión más elegante, tenebrosa y desalineado. Quiero acotar que un dato curioso sobre la forma de su sonrisa, que en la película llevaba Heath Ledger, era una cicatriz. El actor usaba prostéticos que llevaban hasta su boca. Las personas del set nos cuentan que Heath siempre los paraba humedeciendo con su lengua para que no se les movieran. Y en algún punto esto llegó a ser un tic, digamos como nervioso o parte del personaje en la película. Durante la producción, muchas personas afirman que este papel lo llenó o lo llevó a la depresión. Sin embargo, el director y sus compañeros dicen que él solo se concentraba en el papel, frente a las cámaras, pero luego de este, en el set se comportaba normal, como era él mismo. Pero es poco probable la verdad por mi parte, ya que por ahí se rumora que había poco material detrás de cámaras, para poder confirmar este dato. En cuanto al look de Heath Ledger, fue más elegante, tenebroso, como les comentaba. Y su origen, en este caso, en la película, el director Christopher Nolan prefirió que relate parte de su vida. Sin embargo, a lo largo de la trama tú te vas a dar cuenta que por momentos es como que cuenta algo y por otros momentos cuenta otra cosa. Entonces, tú nunca llegas a saber si es verdad o lo está inventando todo. Entonces, el director lo que quiso dar a entender es que no conocer a lo que te enfrentas crea un miedo mayor, lo cual en realidad el personaje de Batman siempre estaba un paso delante de todos los villanos, pero en este caso era imposible porque ni siquiera sabía realmente quién era, o sea, qué había pasado en su vida para que fuera así este personaje. Luego, en nuestra lista de The Jokers tenemos el tercero, el cuarto, que es Jared Leto. En la película Escuadrón Suicida en el año 2016, que fue producido por Warner Bros. En este se puede notar que Joker tuvo un cambio radical del personaje. Un Joker mucho más moderno, con cabello corto, con tatuajes, alejado de la verdadera imagen del cómic, lo cual causó mucha decepción en los fanáticos, ya que hasta incluso hubo un video en donde Jack Nicholson, que fue el que dejó la valla súper alto, como les comentaba, se sorprendió tanto y dijo, wow, ese es el verdadero Joker de hoy en día, porque si se dan cuenta, hubo un tremendo cambio. El resultado, la verdad, es que un actor maravilloso, porque Jared Leto, la verdad, ha interpretado muchos buenos personajes a lo largo de su carrera, es un actor maravilloso, sumamente desaprovechado en esta película, dado que en el filme hay muy pocas veces en las que vemos su desenvolvimiento del actor. Más que todo se muestra las peleas de Escuadrón Suicida, que Harley Quinn, que otros personajes, pero muy pocas veces aparece él realmente haciendo su papel. La verdad, yo lo admiro como actor, pero en este caso, pues, le doy como, no sé, la verdad no me gustó cómo el director de la Escuadrón Suicida lo tomó a él. Y a continuación, el último Joker de nuestra lista, que es nada más y nada menos que uno de mis preferidos, la verdad, es Joaquín Félix. Que relativamente, bueno, relativamente, sino que en sí habló sobre la vida de The Joker, desde cómo partió hasta realmente, pues, cómo terminó. Más que todo, su origen. Para ser sinceros, mis queridos amigos, los fans, al enterarse o al escuchar que había otro Joker, se asustaron demasiado porque el anterior Tarep Leto, como les comentaba, causó un sinsabor, un bajón, una decepción. Pero a saber qué era, Joaquín Félix dijeron, aguanta, aguanta, aguanta. Él va a subir el papel, entonces las expectativas subieron demasiado y las ansias por verlo de una vez por todas también subieron. Quiero presentar que luego de varias ocasiones Félix aceptó el personaje, ya que Félix no es una de esas personas que le gusta estar mucho en los medios, pero ya el director, de tanto rogarle, ya aceptó de una vez. Como ya sabemos, todos los Jokers que han pasado por la industria del cine han tenido una preparación tanto física como mental, en la que Félix tuvo que bajar 23 kilos para tener un aspecto más demacrado. El director decidió de una vez que, a diferencia de los otros Jokers que eran más jóvenes, un poquito menos oscuros, eso lo quería hacer como que ya más adentrado, un poquito más maltratado, más metido en el personaje. A su vez, como les comentaba, Félix bajó de peso, entonces eso iba de la mano con un desequilibrio mental. Agregando a ello, el actor se dio su real investigada, su stalkeada para saber sobre esas enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué movimientos hacían? ¿Qué decían la verdad? Para, pues, darle más credibilidad al Joker. El look de este Joker, ya el último de nuestra lista, tiene un traje parecido al de Head, que este tenía, Head tenía colores murados en su traje, pero el de Joaquin Félix era más llamativo, entre colores rojos, amarillos y azules. Además de maquillaje más determinado, ahora sí tomaba el aspecto de un payaso, con sus rombos azules, su carita blanca y sonrisa súper marcada de todos los Jokers rojas. Y no solo quedó en el estuario, sino que a Arthur, que es el personaje que le da vida a Joaquin Félix, su principal característica era romper risa en cualquier momento, era lo que él padecía, y lo que hacía que daba un giro genial a la carcajada del Joker original. ¿Y qué tal, mi querido oyente? Te está gustando aquí todo lo que estoy comentando acerca de todos los actores, cómo ha ido evolucionando el personaje de la Joker, que ha tenido un cambio súper radical, desde el look, desde cómo cada actor le ha dado su improvisada, por ahí algunos aspectos en que carcajadas, entre la risa, entre movimientos ahí gestuales que hacían como que más sentir realmente que este hombre estaba loco. ¿Qué les parece? Bueno, mis queridos amigos, espero les haya encantado todos los datos que les acabo de brindar, que lo habían disfrutado demasiado. No olviden comentarme cuál de todos los Jokers ustedes se quedan. En mi opinión, yo me quedo con, siendo sincera, Head Player, a pesar de su muerte que hubo, siento que él realmente le metió mucho compromiso, la verdad. También Joaquin Félix, también los demás, pero creo yo en lo personal. Así que ustedes díganme su opinión en los comentarios para saber cuál es su favorito. Y nada, chicos, no olviden, por favor, cuidarse mucho, que aún seguimos en pandemia, al COVID-19, mantener su distancia, usar alcohol antibacterial. Y eso sería todo, chicos. Espero hayan disfrutado, que tengan un lindo fin de semana, y hasta la próxima, el próximo jueves, nos vemos con otros temas. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.